Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Topes de Gama Racing Team, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos con la carrera semanal. Voy a entrar al modo Sport y voy a ver qué veo. Yo creo que hay cositas interesantes. Intro y al lío. Vale, se me ha echado el tiempo encima. Quería hablar un poco más con todos los coches de circuito, pero no me ha dado tiempo. Así que salgo cuarto, he hecho un tiempo de 2.8 más o menos. El tiempo de pole es de 2.7. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, que salgo cuarto. Ojo con el GTR, que salgo cuarto. Hay un Porsche 911 delante, que seguro que tiene que ir bien en este circuito. San Croix, que no es de mis favoritos. Tenemos Nissan GTR el primero, Toyota Supra y Porsche 911 CR-SR. Y una penalización al Porsche. Grupo 3, ya lo sabéis, que corren más que los grupos 4, son más difíciles de frenar y se van más. Pero muy divertidos. Ojo a esta curva, hay que soltar, bajarle marcha. Venga, yo creo que aquí si pillamos un poquito de rebufo, pasamos al 911. Y ojo porque tocamos podio, poniéndonos ya terceros. Vale, ya hemos pasado uno. Esa curva es bastante complicada porque hay que reducir, hay que soltar, tocar un poquito el freno también. En fin, complicada esa curva. Sí, este circuito es complicado. He hecho 8 minutos de quali, más o menos, que había hasta la carrera. He hecho este tiempo, creo que lo puedo bajar. Pero prefería intentarlo ya con este tiempo. Y a ver si podía remontar a esto. Esa parte la hace mejor que yo, la de la grande. A ver si les cojo, rebufo y me acerco a ellos. Los tengo a menos de un segundo. El segundo a nueve décimas y el primero a un segundo y medio. Esas curvas, si ruedo más, seguro que las pulo y puedo hacerlas más rápido. Pero, venga va. Voy a concentrarme. Porque estos van volando. Va muy rápido. A ver si se pelean un poco. Me van sacando décima a décima. Más tienen rebufo. Se pelean y puedo llegar. Queda una vuelta más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Venga, ahora sí que parece que se van a pelear. Parece que el GR Supra le va a meter en el coche. Y le metió el coche. Pero, claro, es la última vuelta. A ver, llegar no llegó. Pero bueno, vamos a hacer podio, que es lo importante. Como Carlos Sainz este fin de semana. Ahora sí que llevan los de adelante. Bien, un tercer puesto. No está mal saliendo cuarto, remontamos al Porsche RSR en la primera... Pues de las primeras curvas creo que era. Así que no está mal. Carrea un poquito sosa, pero es un podio. Es un podio que ya había ganas. Normalmente estos días de atrás, estas semanas de atrás mejor dicho, hemos hecho siempre el no quality challenge saliendo desde atrás. Hemos hecho auténticas remontadas entre 7, 8, 9 puestos, no hemos quedado nunca en el top 5. Claro, saliendo el 20, saliendo el 16, pues es difícil. Pero ahora he dicho, voy a currarme un tiempecito, aunque no sea de los mejores. Y hemos salido cuarto. Y ahora pisamos podio, estamos terceros. Así que está muy bien. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado este podio tanto como yo. Hemos hecho solo un adelantamiento, pero es una carrera de reloj, de segundo. Así que yo creo que voy a echar otra y a ver qué pasa. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos aquí en Topes de Gama Racing Team. Chao.